bueno pues ahora me estoy convirtiendo en cerrajero ando aquí arreglando esta chapa bueno aquí con una sola mano no puedo grabar y ver el no puedo grabar y como se dijeran y estoy desatornillando con el desarmador este esta mas flojo, no puedo desatornillar no puedo desatornillar y como se dice bueno ahorita les muestro mas adelante dejen la desarmo bien no puedo desatornillar y esta grabando voy a tener que cambiar toda la chapa completa pero pues ya miren miren cuando 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 da vuelta esta cosa y se atora por aqui asi desde nomas le aflojo le aprieto esto pero esta se frego del cilindrillo de adentro y a veces abre y a veces no miren a veces abre y a veces no entonces este voy a tener que cambiarla completa toda la chapa completa pero dejen de eso no nomas esta chapa es tambien hay otra que esta descompuesta no nomas acá ya esta descompuesta esta tambien tiene otro problema que tambien esta descompuesta nomas que esta se zafa y se queda asi atorado el fierrillo ese y aparte de que esta atorado el fierrillo ese tengo que enderezarlo aqui a sina para ver desde que abra pero que creen entra la doble llave de afuera pero no abre de afuera no esta no no se que necesito hacer tambien la voy a tener que desarmar tambien la voy a tener que desarmar a ver que es este se ve que si tiene remedio que si tiene remedio ya ya la estuve estudiando y ya tenia un seguro bajado por debajo y eso era lo que hacia que no que no dara vuelta verdad pero este voy a calar a ver que tal jala bueno ahora si ya funciona ya asi era eso que tenia cerrado un seguro entonces ya si se fijan ah ya esta ya esta jalando ya lo malo que le hace falta una buena lubricada con el W40 y el W40 es muy bueno para aflojar fierros este lubricar todo eso de este W40 entonces yo lo uso mucho en en esto si por ejemplo ya nomas me gusta tener bien lubricadas las las puedes ver como espume aquí donde le estoy echando W40 y de este me gusta que las que las puertas queden bien bien suavecitas bueno ya por lo pronto ya regle esta puerta esta puerta este tenía un guerrillo zafado y ya eso no no podía yo echar ni doble llave ni abrir ni nada no se como se le zafó de este pero bueno ya le di una buena apretada esta puerta ya quedo y la otra pues no se la otra si no me voy a escapar de comprar la chapa nueva y la segunda chapa tiene otro problema esta tiene otro problema que da vuelta para la ya arregle una chapa esta tiene un problema que la doble llave ya no no le va a funcionar no se por qué el problema es sacando el cilindro porque este debe dar vuelta para los dos lados como un reloj y nada más da vuelta para un solo lado pero lo bueno que si abre pero no se le puede meter doble llave por fuera por dentro si se le puede meter doble llave voy a darle unas más lubricadas tal vez le sirva de algo bueno bendito sea dios ya arreglo la chapa esto nada más lo que quería era una una lubricada por todos lados viene el cilindro mire ahí se ve como claritamente esta 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 caminando acá queda lo de la chapa esto es para que entre la doble llave ya no más le voy a dar una buena lubricada con W40 de este bendito sea dios ya le arregle ya les de eche W40 ahorita ya está más lubricadito chapa mire mire ahí quedó y acá he el le rodeo de llave mire cuando este le llave ya quedo no no se como ahí las recomendaciones son para todos que tengan puertas de estas de hierro que les den siempre su lubricada con W40 ahi quedo jalando, ahi esta 2 chapas que les di una arregladita no se cuanto vayan a durar porque como ya son chapas usadas ya no se sabe cuanto duren, no se saben cuanto duren entonces como les dijeran, ahi esta, ahi quedo bueno le estoy dando buenas lubricadas para que quede bien 100% bien lubricadas por todos lados ahi quedo bien y ya como les dijeran les vuelvo a dar otra vez y ya quedo y ya este, ya no mas ya no mas dejarlo asi para sacar la llave y ya quedo ahi quedo listo, bueno ahi este ahi les doy las gracias a todos los suscriptores, suscriptoras por ver mis videos, este por, por apoyarme, por apoyarme aqui con el, con el modelo y de aca aqui tambien, bueno aqui le falta todo sonido, ese tornillito, de este, para que quede bien apretado ahi muchas gracias por, por ver mis videos tambien se nos esta mostrando de adentro que tambien de adentro entra la doble llave, miren ahi, ahi entra la doble llave de la de adentro miren, miren miren, miren no mas de afuera le mostrare tambien de adentro la doble llave miren y ya y ya y ya y ya quedaria ahi quedo miren, bien suavecito bien suavecito bien suavecito bueno este video se trató pues de compartirles un poco verdad que si se puede que si se puede se ahorra unos cuantos pesos si quiere buscar el cerrajero y que el otro y pues de repente son cosas fáciles de verdad que un jirrito anda zafado que un tornillo está flojo tal vez que por eso no abran las puertas que se hicieron duros adentro los engranes porque tienen muchos engranes y ya no quieran ya no quieren dar bien vuelta y cualquier cosa entonces pues ahí les compartí un poco y ahí para seguir apoyando doña josefina vean mis vídeos completos y batalle mucho para encontrarla porque no la hayo un día se quedan allá donde se queda y otro día se quedan todas sus tías no sé de casi quién y voy a encontrarla pero si él está llevando agua cada que voy pues de este les llevo su agua para cuando llegue pues de perdido tenga agua que tomar y así ella trae algo por ahí que le de la gente pues ya de perdido tiene agua me da mucha pena que doña josefina pues estoy sin comer don felipe pues también de este no hace por poner frijoles ni poner tortillas no hace nada don felipe por hacer algo por su vida de este hace cuenta como si fuera un niño la mera verdad pues es un hombre señor grande verdad pero piensa como si fuera un niño no no cuida el dinero cuando pues tiene algún dinerito hoy lo compra de herramientas y las herramientas las vende baratas las compra bien caras y las vende baratas de éste no hace por poner frijoles no hace por hacer nada y pues todo eso le afecta a don felipe también y los perritos pues pasan hambre y pues yo trabajo también verdad y pues este no me da tiempo de ir a haberlo seguido va porque pues yo tengo que trabajar también para sacar para los alimentos a los sagrados alimentos entonces este pues fue muy difícil la cosa y aquí le echo un poco de un poco de ganas en componer mis puertas verdad porque pues no hay para 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 pagar cerrajeros verdad entonces este pues ahí les hago encargo por favor que que suscriban a la tía a la abuela de este y para llegar a más contenido dejen su like activen la campanita porque le llegan las notificaciones